Dos españoles siguen en el torneo de Tangier. Acaba de disputarse el segundo día de competición del Tangier Coquermillon en donde apenas lograron sobrevivir dos de la gran cantidad de españoles que lograron pasar el corte de la primera jornada del evento. Este torneo que se lleva a cabo en Marruecos ha llamado la atención de muchos y sobre todo del pueblo español debido a que una gran cantidad de jugadores nativos de este país pasaron a este segundo día con muchas posibilidades de seguir demostrando su buen nivel de juego, sin embargo solo Armando, Muñoz, Calero y Jorge de Pablo lograron sobrevivir a la segunda jornada de competición. El día empezó con 60 jugadores ibéricos demostrando el gran nivel de juego que les permitió llegar a estas instancias del torneo, pero las manos no fueron llevando el desarrollo esperado y se empezó a entrever la debacle de los compatriotas. Ni siquiera los pesos pesados de la Armada Española pudieron sobrevivir a esta ardua batalla del segundo día. La popular Leo Margett y Juan Manuel Pastor fueron de los primeros en desfilar por los pasillos de salida del lujoso Hotel Tangier, después de tomar un par de malas decisiones que no les dieron el resultado esperado, y tuvieron que hacer las maletas antes de lo previsto. Detrás de estos dos jugadores empezaron a caer uno por uno los demás representantes españoles que quedaban en el torneo a excepción de los dos sobrevivientes que podrán hacer acto de presencia en el tercer día de competición del evento. Los marroquíes empezaron a hacer gala de su local y ahí fueron eliminando, poco a poco a todo jugador español que se les ponía en frente. Zidane Noraidrin y Elokmami, Nouzime, fueron los dos locales que más provecho sacaron de las eliminaciones a los españoles debido a que estos jugadores vieron cómo se doblaban las cantidades de sus stacks en cuestión de minutos. Para la tercera ronda habrá que estar pendientes del rendimiento que muestren Muñoz Calero y de Pablo para ver si logran pasar de ronda e incrementar las posibilidades de que este evento sea ganado por un jugador de España. Más noticias de póker en http, 2 puntos, barra barra, momento de póker punto, con barra.